Estamos en Terraria con Archival en directo y con nuestro amigo Volador Hola doctor Ambrochix Yo soy el cultista de la iglesia Tendrás otro tipo de madera Boreado ¿Dónde es el spawn? No me acuerdo ya ¡Uh! ¡Oro! ¡Gracias! ¿Aquí? Vale Estás justo aquí Significa que este en este De madera ¿Falte? Ya está Marcado, estos tres, es el spawn ¿Está bien? No sé si es la madera esa que tienes tú Que es la rodeada ¡Joder! Es Llevo ahora sin hacer nada, ¿eh? ¿Ahora? ¿Tú es la obra? Mariposa, ven aquí, zorra ¡Ay, ay, ay! Ven aquí, mariposa Quería ponerme sonido No me pillas, babosa, no me pillas Ah, yo creo que esto lo pondría bueno en inglés Porque la función es Sutilmente mala Ah, no, no, si no, remes un poco Ah, que rida ¿Tú de qué quieres ser? Yo, chico Es un doctor, no puede serlo a ver Un doctor de chico Doctor de chico Doctor de chico Doctor de chico Creo que no me cuadra, no, crema Dos, tres ¿Qué es esto? Ah, rosas Ah, si puedo What? Ah, es tu buco Ah, esto es de cuando he hecho yo antes de gilipollas No te preocupes Alá, hace luz ¿Qué es lo que haces tú? Pues me parece que es el delfín modelador Es un cerdo Es un delfín No hay más discusión El jefe era un cerdo Fin Yo es que el sema que puede ser un cerdo ¿Preguntas eso a ellos? ¿Esto que no pica si estoy encima o qué? Por cierto, tenemos la nieve que al lado No, yo no Yo estoy delante, tío La nieve está al lado Voy a hacer una casita Aunque sea lo más básico de mierda Para Poder Al menos Decir que no somos pobres Porque eso de Vivo en la calle Desde luego Lo siento por la gente Aquí, pero Un segundo que hay un ojo aquí ¡A por el ojo! Vale, mejor no Adiós, ojo Muy bien El señor este es inteligente Vamos a ver la puerta Venga, que se llene solo esto Y tenemos una casita ¿Qué dice? Ah, esto es del Pinky Que la habrás matado antes Que estaba por aquí Es un un limo raro si, si, algo, algo que el de Boreal es bastante bueno y hace una espada Boreal una pregunta seria ¿tú qué tipo de clase crees? solo arriba mele distancia de arcos, distancia de balas distancia de misiles pues yo iré de balas ¿vale? me voy a llevar voy a cambiar el Strum Strum un mundo feliz yo lo veo bien y la parte de arriba fíjate que le se te pide en TRL donde él ha hecho esto ¿qué le pasa? ¿no veis que parpadea algo? ah, parpadea en life con FPS pues tío, eso es pasable tío no sé, sí pues lo demás lo veo bien vamos a ver a ver, ¿qué hacemos? aquí ¡Fansam! a ver, tenemos que empezar uno de oro del Pinky eso es suerte eso significa que vendrá el otro mercader el mercader normal ¿cómo queréis hacer la casa principalmente? antes de hacia arriba mira, mira, mira mira los esquimales nos pueden dar su sed yo realmente sí ¿podemos fusionarnos? tan 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 wow tenemos poco knockback me han dicho me han dado una pieza para ti mira, me han dado toma, esto te va a ir bien a ti accesorio ponte lo son mejores las que en defensa porque parcan menos pero si quieres ser DMD pues daño si hay que conseguir hacia arriba hay que hacer aquí oye, oye, oye oye, oye, oye esto debería ser simétrico aunque yo ya lo vuelvo un poco mal así que oh shit oh, oh boy oh, po vaca un esquimal ¿me ayudas con el esquimal? lo mejor es hacerse una playa de madera no de esta que es una mierda nosotras a ver si puede hacer la espada boreal corta no la larga esta, la que hace sin arco es potentilla cubre la carta que es sin arco ya 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 G fucking G boy ¿qué haces hacer sin arco? sin arco hombre ya has visto la espada final como es arco no te va a hacer falta abro la puerta una wooden sword normal y correr tiene va que ah oh, 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 oh si, dan que sí ah, what the fuck ¿el tiene puntería? y está el guía ahí abajo me llamo Jack imbécil puto Jack así te atrovellen vale, mejor no a ver, de falta stone segunda ¿qué va a hacer, todas casas empiladas o qué? ya ves tú qué problema que hay cuenta como casa porque está sí, cuenta como casa porque si pulsas escape pulsas a la derecha la casa el interrogante pulsas dentro y te sale esta casa es viable en mi caso estaba en inglés pero oye esquimales canadienses canadienses no después ya en la parte del set suyo sería divertido pues las casas empiladas es que es fácil de hacer así pum siguiente pum siguiente vale hasta cierta altura porque luego vengan los rivers si hacemos ahora aquí por ejemplo aquí ves aquí me dio un jardín para ponerse en el riesgo aquí en Kiebre Torre y los juntamos ahí guapo vale, pero hace falta aquí un poco de tierra al menos para cubrir esta zona me llevo tu tumba, ¿vale? la pondré en la habitación tú pilla esta madera que será para el primer set vale ya me voy a empezar el siguiente piso porque quieras o no ahora que pillemos algo vendrá todo el tercero hostia anuncio que el y Richard Clayton en su piano sin control tío, anuncio la historia interminable anuncio Renau me arranje ¿no os he encontrado? imposible si una obra sin razón jabones una vaca sorda y carteles sin comprensión un superhéroe herido rocas en reproducción ciclistas que distraigan y Richard Clayton en su piano sin control ¿algo más? si, una maratona no hay poco antes de que eran buenos oye, ¿te has visto The Walking Dead? el go porque me sigue pina gorda no les digo nada ¡you can do it! ¡oh yeah, man! ¡uh! ¡plomo! ¡perfecto! ¡ay! ¡yo bien, me he hecho muy horror, chival! ¡ay! ¡latencia! ¡latencia! aprovecha el lag aprovecha el lag ¿no tienes latencia? ¿de la que tienes latencia? con mi... si hubiera me avisas ¿qué más? que más anunciaré ¿qué más? falta con poco me lo muerto chihuahua coca-cola chihuahua oye ¿Qué coño estás haciendo? Oye, corta la madera por la parte de abajo, si es posible, que te vayas aquí los jocones. Uy, si aquí hay pociones que te has dejado. Para hacer fotos. Nada más. ¡Un cofre! Un cofre. Mío. Y esto pues es una caverna de las buenas. ¿Dónde estás? A la izquierda. ¿Tú no tienes espada de boreal? No, tengo una espada de manera normal y corriente. Tengo una espada de pobres. ¡Toma! ¡Toma! ¡Como el gorro, tete! ¡Toma, para ti! ¡Toma! ¡Toma, para ti! ¡Muchas gracias, tete! ¡No veo nada, tío! ¡Que no veo nada! ¡Que me lo voy a picar! ¡Sube para arriba mejor! ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes una cosa? ¿Ves que pone de duendes? Por eso digo que la traducción es una mierda. Eso es. Ha aparecido el mercader llamado Hilbert. No, Hilbert de duendes. Dios. Mercader de duendes. Si vienes de stream vas a escuchar una música muy bonita. No, 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 no. Me lo he puesto a poner nada. Me gustaría ponerla un día en algún vídeo. Bueno, bastante. O sea, es que ya tenemos seguramente el vídeo que tengo como peligro. No, porque hay música sin copyright en 2015 según YouTube. No he tenido pues la verdad. ¡Ah! Ya tenemos un edipuerto o algo. Ah. Uff. Hasta que hagamos una casa mejor Un segundo Quita, quita, quita No, 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 no Aquí pondremos los milagres Fin Vale No, pues para dejarlo guardado Sin que ocupe espacio Es bien Voy contigo, local Oh, mira, mira, agua Esto no rompe nada Yo voy a rapiñar Porque se pone rojo el agua Ah, porque tenemos crimson Seguramente, ojo Una chunga Crimson Acá no hay una música y todo Míralo Esto es la corrupción ¿Vale? Galius de duendes ¿Qué coño es Galius? ¡Cofre! Ya está abierto ¡Otro cofre! Ahora te pasaré las cosas A ver, me han dado Granadas Perfecto Ya podemos tener Las bombas Lo cual es perfecto Esto me lo voy a poner yo ¿Vale? Que no da solamente Mi fe de movimiento Y Tengo la lanza Tiene el mismo daño Que la espada que me has dado ¿Lo quieres tú? No, me gusta La lanza No creo Pazco ¿Bitch? Te ha gustado ¿No? Que traiga eso De mi discusión Hace grande No, pero considero Ahora es que esa creación Más que te arregla Es que te mase Más que te mase Más que te mase Más que te mase ¡Oh, oh! ¿Cómo es? ¿Qué es eso? La corrupción Aquí es una entrada de cueva Esa de ahí Habrá que ir por ahí En algún momento Ah, creo que porque Igual me vamos más rápido Mira, cobre ¡BOOMERANG! ¿Lo quieres tú? ¡Puta madre, tía! ¡Puta vida, tete! Yo lo voy a bañar Yo lo voy a bañar Máñete Un rato ¡Puta vida, tí! ¡Rápido, mira, mira! ¡Mirá! ¡Ah, porque pillo la velocidad Según el agua Me he escuchado algo ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Quieta! ¡Te voy a bañarse! ¡Sí, que con agua Le pilla un ataque, tío! ¡Ay, Dios mío! Es más importante que lo bañes. Mira, otro cofre. Uh, este es bueno. ¿Qué hace? ¿Cómo es que no se muere el anciano? Este bajo el agua. ¡Es Dios! ¿El anciano? ¿Pero qué dice el juego? ¡Beldinger-Beldinger! ¡Hostia, la Dungeon! No se muere el anciano. Hostia, es un NPC de mierda. Tienes troll time. No tenemos aquí la Water Ball, ¿no? No. Es un libro de hechizo. Que puede ser de aquí arriba. Yo no bajaría más. Por favor, encontrarla. Y nos va a hacer pam pam. Voy a pegar el Marerucci, ya que tenemos. Oye, pues si tenemos ya el tiro de las bombas. Yo te digo así, tranquilamente. Vamos a la revolución. Y con la lanza, tranquilamente, nos podemos pasar el Z. Bueno, escogemos un montón de Yuriken. ¿Qué has puesto? Que está con opción. A ver que hay aquí atrás. Como si toca suelo, el tío se le ralentiza un montón. Un pato. Va. 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 Si es agua del desierto, sale con los ojos amarillos. Si. Voy a pegar un poco de piedra que tengo aquí. A ver. A ver. Para hacer el... Estamos al final ya, eh. Ya del mundo. Y aquí no está el NPC. Voy a mirar abajo, que a veces normalmente hay... Cofles. Coño, si me he comido los gigantes, es más paciente. Mierda, 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 mierda. Tiburón, 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 tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón. Ah, no, porque el otro es el mercader ambulante. Vale, 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 vale. El después del ambulante, no te preocupes. Que es el duende. El galios. Bueno, voy a ir volando para allá donde estás tú. Si llega a hacer nada. Vale, tenemos para abrir. Paso. Ya me voy, ya voy, eh. Ya me voy, ya voy. Yo voy, ya voy. He cogido un tridente. Pero está dañado. Si, yo también, también. ¡Ah! Está dañado. Vale, está nuestro NPC aquí. Voy para casa, eh. Ah, vale. Voy a usar... La poción esta. Estoy en casa. Hay una poción que es para volver a casa, ¿vale? Tenemos 17. Y tengo 8 cofos en total. ¡Madre de Dios! Y tenemos para... Ya podemos hacer el jefe, eh. Sigue claro. Y voy a hacer las bombas en modo... Pegadizas, para hacerlo. Vale. Más no hay ahora mismo. Al otro lado está la jungla. Pensad que no estaría ahí porque... No ha aparecido por la guanda. Veo que tengo aquí... Tridente, 11 del año. Y ya está. Aquí tenemos el ámbil. Recall. Si, es la... La ctp. Que es lo mejor que hay. Si compré para abrirlo, tengo que romperlo. Si, si, si. Si, si, si. A ver, ¿porque no puedo hacer una... Un osno? Esto me falta, tío. Ahora tengo una poción de brillo. Y una... 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 No sé qué es. Pero... Te corro más. Te debo el mes. Ah, sí, también tengo una. Sí, es. Estoy lleno. ¿Porque no pongo el postre? ¿Está vacío? Sí. Ah, no, ya está. Pues hemos pillado bastante hierro, bastante... Cobre. Si quieres hacerte tú el set de un poco de hierro. Aguantar un poco la hostia. ¿Vale? Pues es el tanki, si os amé. Un momento. Ah, y aunque vayamos con esto. Piensa que es el tanki, si os amé. Esto lo habíamos hecho igualmente. Y no aquí. En contra de los cofes estos. O sea... Por si aparece alguno de golpe que... Cheto. No. Yo lo habría pillado igualmente. Por cierto, has pasado por aquí y no has roto ningún pote. Pero... Ok. No es que la gente que había huevos, no son soportes. No, nos lo hemos hecho. Nuestros envidiosos, no es que se ocupamos. Si me hagas el pyro. O sea... Además, esto técnicamente lo consigue yo, de forma legítima. Esto es muy buenísimo. Así que... Ah, claro. Eso sí a lo propio. Vamos a... Vamos a... ¿Dónde está esto? ¡Corre! Corre, corre, Plátano! Corre, corre, ¡Corre, corre, Platano! Si, el merguezap se ha tirado Cuando tengamos una invasión de verdaderamente Aquí va a dar un show ¿En el desierto? Vale, si Eso da... Hay cosas dentro Pero yo iría después Lo tengo que llamar a esa cosa Oh, una caña de pescar Si, si, si Si, o que puedes caminar por encima de la agua ahora Si, es decir, de qué te sirve ahora ¡Tiburón! ¡Corre! ¡Dio! ¿Qué te cuesta ha pasado? Se ha flipado Que me ha pegado un tiburón ¡Hola! Tengo churiques No, caña para respirar, perdón Ah, para respirar Un momento, voy a poner aquí Tío, ¿qué tenemos? Vamos a mirar el show en el puerto Mira, abajo tienes hierro En el cofre Si quieres hacerte parte del set de hierro Aquí pondremos Luz normal y corriente por ahora Yo tengo 3 generaciones Así que iremos bien en el combate Mira, ponte esto que te da la defensa ¿Tú ordenas? ¿Permite nadar? Sí, ponte ¿Permite nadar? Claro que si yo me voy a dar los lados Pero yo soy Dios Real o el hijo pobre 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 Plomo, plomo Este es plomo No lo habías puesto en caste, hijo mío ¿Visión no torna? ¿Qué hace? No, quito, quito Es que rebota no están introducidos si de plomo a ver si puede hacer el puto horno ya si horno a la a la mierda como ponte lo porque ya le das más cubierto como veas la abroa es la que hace así en el arco es más rápida pero comprueba que sea esa no te has puesto el casco y aquí pondremos los explosivos que por ahora los llevo yo a por cierto ahora mira una cosita vale mira me cojo las porciones estas que las vamos a usar ahora no 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 me va a quedar tonterías todo ahora mismo pero es para otras cosas que ahora no nos ayudan de mucho no gastemos en tonterías esto dejo aquí y luego ya ordenaremos vale esto es para hacer porciones lo dejaré aquí toma esto esto de aquí tómalas y tómalas si la h es para curar usarlo usará lo más potente que tengas así que no hay problema además usa clic derecho para soltarlo no me da mal ya daré yo no te preocupes ya daré yo ya daré yo no te preocupes ya daré yo mira esto 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 y esto y esto no lo uses dejo la pasta aquí para no perderla Aquí abajo. Ah, mira. Ahora, ¿vale? No toques nada, quito. No toques nada, quito, sal del cofre. Si pulsas escape, abajo de lo que se haya monedas y de la... de la papelera, tienes para mover a los cofres cercanos. Vale, pues todo lo que tengas, que se puede ir ahí, ¡pam!, pues se va a guardar. León derecho, vas aguantando. Y si pulsas en tu inventario, aguantas el alt y clicas en algo, se pondrá el favorito. Y así no se va a quitar cuando haga los cofres. ¿No has entendido? Lo que tenemos en la barra de arriba es que ponemos el favorito. No, no, no. En teoría, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy comunicando al Nico que se llama a la gente que se tiene. Mi perra. No, mire. Este hecho es un plazo, ¿eh? ¿Qué le parece, tío? Está haciendo otro... o sea, haciendo un mundo patrimonial. Y decimos... ¡Yeeeh! Aquí estamos con Sir Nicolás en offline porque él no está aquí con nosotros. Está morado, ¿eh? Sí, sí. O sea, complicación. Aquí al pechamen. Oye, ¿se puede conseguir el GTA V por 27 euros? ¿Lo quieres? No sé qué es el GTA V ya, ¿eh? ¿Por qué me rey yo? Que se toco mis cifidias. Que me viene un flipa con el eco... No te preocupes, que... ¡Ah! Es para hacer un par o tres de casos ya hechas, ¿vale? Así que venga, que dé la gana y ya está. Cuidado, cuidado, que a veces si estás en modo... En pura cuenta más. Sí, tira un poco para arriba, ya está. No... Aquí... Y... Así que voy a rear cierto. Ya veo que lo echo que lo mire. Sí, he hecho que lo mire. Ha estado ocupando otras cosas. Ha conseguido empleo de esforzo de inglés en una academia. Vamos a ver qué tal le va. Vale. Yo estoy solo, tío, ahora trabajando, no hay nadie. Estoy llevando de todo. Así que tienes el poder. Tengo el poder. Podrías montar macofiestras, las guanas. No sé si esto es de la altura, pero... Bueno, cuantos, eh. No te flipes tanto, ya le hemos ido para hacerlos. Estos antes de hacer un castillaco o algo por ahí, igual que hice yo. Pues tengo otros ahí flotonados. Eh, por dios, sácame de aquí. No me dan comida, etc, 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 etc. Ya, luego, en mi castillo. Vale. Le hago un montón de estos. Setecientos de madera gastados en esto. Venga. Y nos sobramos. No, no, que me he creado setecientos de madera de estos, en el fondo. Lo que siempre acaban faltando. Lo que siempre acaban faltando. Pues ahí no. La máxima. Decito control. Y uno. Y dos. Y dos. Tenemos casas suficientes para toda la peñaza. Oye. Pero ya que estamos acabamos de esto, ¿no? No tengo madera para hacer nada más. es un buen bloque de pisos oye no me digas que no es muy buena ya está no vamos a tener aquí 8 mil millones pues podemos tenerlos pero no creo que vaya 3D he puesto madera boreal que gilipollas que liante eres ¿te has picado paredes? no demasiado ¡hey colega! ¿no has visto el mensaje? ya que se ve el ranger y es que vende flechas que ya recuerda ¡oh sí! ¿vamos? espera podré ir a la acción darut sandstorm no, no, tiene que ser sin copyright top 3 mejores canciones sin copyright ¿en serio? sí, vamos a ver cuáles son vamos van a ver a la derecha ¿te ves las porciones que te he dado? sí ¿las tres? vale yo voy sin armadura prácticamente los hombres de verdad van así ¿verdad? y el que se queje ¡ah, nunca! vengo para hacer hasta por hacer una cosa ¿te ves? chipio esta madera ¡oh! ¡ah, jode que! a ver ¿cómo cambio el idioma? ¿cómo cambio el idioma? ¿tá va? ¿tá va? ¿tá va? ¿tá va? ¿tá va? ¿tá va? ah, es que eres Fred Fenton, vale ¡con los viejos tiempos, eh! digo, digo Fred Fenton, jode ¿de qué? y hablando solo no quieres que eres tú Fred Henry a ver ¿dónde está? Fred Fenton ¡ah! intro Orbi y me ha pegado uno, ¿sabes? has llegado al rival del todo el mundo, ¿no? sí ¡hey! bonito día ¿y verás? ¿días? sí a ver, yo había dicho que quería hacer madera ¿qué hay? ¿hay casa? entonces el cofre voy para allá ¿hay un globo? ¿puedes servir luego? hay bomba hay cuerda eso me lo quedo yo hay gas bar hay shurikes hay pociones hay plata y hay cosas bonitas ¡wee, bitch! que ya no los hay que me los llevo yo con la tranquilidad yo me lo que con esto esto se dan a casa de alguien de contentería ya la llevaremos fuera de hecho así pueden venir profesionalmente bueno, abajo aquí hay hay oh shit son ¡ah! 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 y no 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 , ni cheto bien ¡Gracias!